¿Cómo están? Ahora vamos a hacer la actividad número 2 de la semana número 8. Entonces, ¿de qué es la actividad número 2? Dice, preparemos el segmento Las niñas y niños nos informamos sobre la globalización. Entonces, vamos a aprender sobre la globalización. Es la siguiente información y es un pequeño resumen. Este resumen te servirá como guión para los diálogos de uno de tus segmentos. Entonces, el guión lo vamos a hacer en otro video más después pero está relacionado a lo que vamos a aprender ahora. Entonces, vamos a ver qué es la globalización. El término globalización se refiere al proceso de interconexión e interdependencia creciente entre países a través de redes internacionales de actividad, interacción y poder en las siguientes dimensiones. Económica, política, cultural y social. ¿Qué está diciendo? Que globalización es prácticamente la conexión entre personas y entre países. ¿Y cómo funciona esta conexión? A través de redes internacionales de actividad, interacción y poder económica, política, cultural y social. O sea, se conectan, se relacionan de manera económica, de manera política, de manera cultural y social. Entonces, es la conexión entre países y personas. Solo a base de sistemas de protección e inversión social equitativos y eficientes en un ámbito económico justo, tanto a nivel nacional como internacional, puede la globalización propiciar beneficios para los niños y las niñas en todos los países. Entonces, dice que, para que la globalización tenga beneficios para niños y niñas de todos los países, esto solamente puede pasar si es que hay un sistema de protección e inversión social equitativos y eficientes. O sea, ¿qué significa esto? Que el sistema de protección para las personas e inversión, o sea, donde se usa el dinero, donde los gobiernos usan el dinero, estos programas deben ser socialmente equitativos y eficientes. O sea, deben funcionar bien y tienen que tratar a todos de manera igual. O sea, debe haber equidad, debe haber igualdad. Y dice que tiene que ser un ámbito económico justo. ¿Qué significa esto? Que debe haber justicia. O sea, se debe hacer lo correcto, ¿verdad? Tanto a nivel nacional como internacional. Entonces, si tenemos de esto, si los gobiernos invierten el dinero de la manera correcta, lo hacen de manera justa y de manera igualitaria, equitativa, se puede conseguir beneficios para niños y niñas en todos los países. ¿Ya? Entonces, como dice aquí, dice, hace un pequeño resumen sobre este texto. Entonces, les repito rápidamente de qué habla el texto. Globalización es la conexión entre países. Ahora, esta conexión puede pasar de diferentes maneras. De económica, política, cultural y social. Y también dice que para que hagan beneficios para los niños y niñas por la globalización, debe haber un sistema de protección y se debe usar el dinero, los gobiernos deben usar el dinero de manera correcta, justa y equitativa. ¿De acuerdo? Entonces, de eso habla este texto. Vamos a seguir con lo siguiente. Ahora, con la ayuda de una persona adulta, responde las siguientes preguntas como parte de tu guión. No es necesario que lo hagas de una hoja aparte. Incluyelas directamente en tu guión de este segmento. Entonces, tenemos diferentes preguntas. Vamos a ir una por una. Primero, ¿qué juegan los niños y las niñas de tu barrio? Puede ser un juego típico que solo juegan ustedes en su comunidad. ¿Cómo son las familias de los niños y las niñas de tu barrio? Las familias. ¿Qué alimentos comen los niños y niñas de tu barrio? ¿Qué juegan los niños y niñas en otros países? O sea, ustedes pueden escoger un país que ustedes sepan que juegan otro juego. O si quieren, si es que no conocen algún juego de otro país, pueden imaginarse qué juego juegan en otro país. Si es que no saben, pueden imaginarse. ¿Cómo son las familias de los niños y las niñas en otros países? ¿Y qué alimentos comen los niños y las niñas en otros países? Entonces, son las mismas preguntas, solo que son de diferentes contextos. Estas de aquí hablan personalmente sobre ustedes. Y estas están preguntando de otros países. También para ver similitudes. Similitudes entre los juegos de aquí, de sus comunidades y en otros países. Observa las siguientes imágenes. Escribe el cuadro en que se parecen y en qué se diferencian. Entonces, tenemos aquí cuatro imágenes. Y aquí, lo primero que podemos ver es que todas se relacionan a la globalización. A la conexión de personas. Aquí todas están conectadas por estas rayitas y estos círculos. Aquí vemos como una tablet que está conectada a diferentes secciones de la internet. Aquí todos están como una viñeta. Entonces, todos están como que hablando. Y se están conectando por medio del lenguaje. Aquí todos están cogiendo de la mano. Y prácticamente todas las imágenes hablan sobre la globalización, la conexión entre personas. Entonces, aquí tienen un cuadro de semejanzas y diferencias. Aquí yo les hice un cuadro también así, semejanzas y diferencias. Entonces, primero todas las imágenes se relacionan a la globalización. Otra que pueden poner es que todas se relacionan a, no solo a la globalización, porque globalización es entre países, pero también conexión entre personas. Entonces, la conexión entre personas. Y diferencias. Las conexiones entre personas se representan de diferentes maneras. Entonces, claro, aquí tenemos, por ejemplo, se representa de manera tecnológica. Entonces, ustedes pueden mandar, yo que sé, un mensaje y le llega a otra persona por la internet. Entonces, este es el ámbito tecnológico. Pero aquí tenemos otro contexto. Este contexto es más físico, ¿no? Ellos físicamente se están cogiendo la mano y se conectan físicamente. Entonces, aquí puede ser tecnológico, físico. Aquí puede ser verbal. No sé por qué se están hablando. Es lenguaje. Entonces, son diferentes contextos, ¿no? Y aquí pueden poner tres diferencias, tres semejanzas. De las, de las imágenes. Entonces, vamos a ver la siguiente parte. Dice, a partir de las semejanzas y diferencias, escribe en tu guión una explicación del significado que encuentres de la frase. Un mundo que trabaja en red. Entonces, ¿qué significa un mundo que trabaja en red? Entonces, ustedes en el guión, ¿no? Van a escribir desde su opinión. ¿Qué creen que significa esto? Ahora, lo tienen que conectar a lo que acabamos de aprender, ¿no? La globalización, la conexión entre personas. Entonces, pónganse a pensar. Un mundo que trabaja en red. Red es como cuando está todo conectado, ¿verdad? Todo, este, todo funciona junto a otros elementos. Entonces, pueden, tal vez, hablar sobre cómo todo lo del mundo está conectado. Todos nos necesitamos unos a otros. Necesitamos de otras personas, pero también necesitamos de la naturaleza, por ejemplo, ¿no? Pueden poner eso. Ahora vamos a conocer a un niño llamado Toby. Él vive en el Reino Unido y escribe cartas al mundo entero. Lee el siguiente texto. Entonces, dice. En 2013, los padres de Toby Little, Toby Little es el niño, de 5 años, le dijeron que no podrían ir de vacaciones. Porque su madre había perdido su trabajo. A falta de viajes, el niño empezó a leer un cuento que prometía aventuras. Se llama carta a Nueva Zelanda. Que cuenta el viaje del sobre desde Inglaterra al otro extremo del mundo. Toby le preguntó a su madre si él también podría enviar una carta a Nueva Zelanda. Así empezó la aventura de Toby, que ha enviado cartas a gente de todo el planeta. Desde científicos en la Antártida hasta guardabosques en el Chad. Las cartas no solo llegaron a sus destinatarios, sino que le respondieron. El libro, hola mundo, ¿cómo estás?, es una recopilación de las cartas más conmovedoras. Hasta hoy, desde su casa en Bolsterstone, Reino Unido, ha enviado más de mil cartas y ha obtenido casi 400 respuestas. En Sidney, todos los niños de un colegio le enviaron dibujos sobre cosas típicas de su país. Tania, una niña de la India, le respondió en una carta con grabados tradicionales de su país. La carta de Toby a España pedía una receta tradicional del país y recibió una detalle de explicación sobre la tortilla de patatas. Los científicos de la Antártida le enviaron una foto con pancarta dedicada el día de su cumpleaños. Entonces, ¿de qué habla el texto? Prácticamente, este niño, Toby Little, de 5 años, bueno, en 2013 tenía 5 años, prácticamente no pudo ir de vacaciones porque la mamá había perdido el trabajo. Pero en vez de él como que quedarse en su casa y sin aprender sobre el mundo, él decidió mandar cartas a todo el mundo. Entonces, mandó cartas a bastantes países, a Sidney, en Australia, a la Antártida. Y el punto es que él logró aprender sobre otros países, logró aprender sobre otras culturas, mandando las cartas. Porque de mil cartas que mandó, 400 le respondieron. Y como aquí dice, bastantes cartas le respondieron con cosas típicas de su país. Por ejemplo, decía que alguien de la India le respondió con signos tradicionales de su cultura. Él también le mandan fotos, le mandan recetas. Por ejemplo, la de España le mandó la receta tradicional. Entonces, el punto es que él aprendió sobre otros países por medio de las cartas, ¿no? No necesariamente viajando, sino mandando cartas. ¿Qué te pareció la historia de Toby? Ahora es tu turno. Escribe una carta dentro de tu guión a una persona de tu edad, de cualquier parte del mundo. Y cuéntale sobre tu familia, amistades, tu barrio, tu escuela, etc. Comparte la carta dentro de tu programa de radio. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Que en base a lo que vimos que este niño hace, ustedes también pueden hacer una carta. Y lo pueden escribir a cualquier parte del mundo, ¿no? Pueden hacerlo abierto, como que a la persona que ustedes deseen, ¿ya? Y en la carta ustedes pueden escribir, como dice aquí, de familia, amistades, tu barrio, tu escuela, etc. Pueden hacerlo personal. Pueden contarles sobre su familia. Pueden contarles sobre las cosas que les gustan hacer. Pueden preguntarle cosas, no sé, que hacen en otros países, etc. Y esto lo van a meter en el guión y luego lo van a compartir al final en el programa de radio, ¿ya? Entonces, con esto concluimos esta actividad, la actividad 2. En el siguiente video van a ver la actividad 3. Gracias por ver nuestro video. Por favor, cualquier pregunta, cualquier comentario, pueden escribirlo en la sección de comentarios debajo del video. Y nosotros trataremos de responderles lo más antes posible. También, si desean, pueden acceder a nuestra página web, como siempre. Hay una sección para preguntas ahí. Y nos pueden contactar por ahí. Gracias por ver nuestro video. Por favor, no se olviden de darle like al video y suscribirse para apoyar al canal. Gracias y nos vemos en el próximo video. Chao.